No me gusta el mundo, el trigo y el paquete Acércense la colina, el arroz de la noche Hijo y chica y la otra, ahora tu querés Ay lala, ay lala, ay lala Ay lala, ay lala, ay lala Oh lala que lleno café No te escucho tanto Ojalá que llevo a café en el campo Ojalá que te vas a tener el campo Ojalá que te vas a tener el campo Ojalá que te vas a tener el campo